de la ciudad de México. Con menor intensidad en Cauca y Nariño y más fuertes a la occidente de la región con posibles tormentas eléctricas. Sobre nuestra zona andina continúa un pronóstico de lluvias moderadas en los Santanderes, Antioquia, Caldas y Rizaralda con mucha menor intensidad en Boyacá y Cundinamarca. Sobre los llanos orientales en cambio predominarán las condiciones de tiempo seco en el centro de la región con excepción de zonas del oriente de Bichada, sur de Meta y en el pie de monte de Larauca. Hacia el sur del territorio en nuestros límites amazónicos también se mantendrán las condiciones secas en gran parte de la región. En nuestra capital tenemos un panorama nocturno con lloviznas en el norte del área metropolitana, mientras que en el resto de la ciudad disfrutaremos de una noche y madrugada con tiempo seco. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por inundaciones en el río Sinú en su cuenta baja y crecientes en el río San Jorge, en ríos que desembocan en el Golfo de Urabá y en el río Inínida. Alerta roja por vientos fuertes y alto oleaje en el mar Caribe y alerta naranja por tiempo lluvioso en el océano Pacífico. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias!